No cayó bien en algunos sectores la decisión del Banco de la República de incrementar la tasa de interés para poder mantenerla para el mes de septiembre. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió al emisor mantener estable esta nueva referencia. En 25 puntos porcentuales fue incrementada la tasa de referencia ubicándose en un 4.5%. Para algunos analistas lo que pretende el Banco de la República es controlar las tendencias inflacionistas. Yo creo que hay dos preocupaciones. Una de corto plazo que tiene que ver con el impacto negativo sobre las exportaciones vía la tasa de cambio. Y lo otro que en la medida en que ya llevamos cerca de tres aumentos sucesivos en la tasa de interés de intervención, esto para el 2015 puede ser una señal, digamos, no muy favorable para el comportamiento de la demanda interna. Sin embargo, para el presidente de la República esta decisión afecta el crecimiento de la economía. Los sindicatos sí pensarían que no hay espacio para subir más. Ahí podría afectar el crecimiento de la economía. Y en ese orden de ideas yo le haría un llamado al Banco de la República para que mantenga ese 4.5% y no la siga subiendo. Es inminente que para el primer trimestre del próximo año se incrementen los intereses en varios tipos de créditos. Si tiene tarjetas de crédito, esa financiación le va a ser más costosa. Luego va a empezar a sentir que otras fuentes de crédito que utilice con el sistema financiero también van a empezar a subir de precio. Posteriormente, si su deseo es adquirir una vivienda, muy probablemente para el primer trimestre del 2015 va a ver cómo ese costo de adquisición de vivienda va a ser mucho más alto. Los ritmos de producción también podrían afectarse por esta decisión, lo que se reflejaría en contracciones del empleo y en el crecimiento de la economía.